qué tal mi gente aquí con otro vídeo de wallframe wepa esta voy a presentar donde farmear las placas ticor es un nuevo componente que ha llegado para nuestro rayjack mira la placa ticor tú la consigues eliminando los enemigos en tu rayjack como ven ahí están 40 placas ticor mi recomendación fíjense la manera más fácil de conseguirlo sin que pasen trabajo esa es la primera misión en la tierra en tu rayjack es la primera misión la más fácil de todo y no tienes que matarte pasando trabajo si le gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y seguir apoyando este canal web para